¿Qué tal, parceros de MauroMotor? El día de hoy les traigo un nuevo video. Hace muy pocos días se anunció el lanzamiento oficial de lo que es la nueva Pulsar N250, que es la versión Naked de esta nueva línea de Bayash. Se hizo el lanzamiento oficial para los empleados de UMA y los distribuidores. También se dio un precio de lanzamiento, el cual suena bastante llamativo. La moto está confirmada para que llegue a los almacenes de UMA de Colombia en los primeros días de diciembre. Y como era de esperarse también, los fanáticos de Bayash ya están haciendo fila para la pre-venta. Al hacer la publicación, muchos de ustedes me comentaron que preferirían mil veces la Gixxer 250. Y es que hasta este momento, esta moto es la top del cuarto delito. Sin olvidar también que tenemos fuerte competencia por este lado con la Yamaha FZ25 o incluso la Dominar 250. Y también de motos top pero no tan vendidas como la KTM Duke 250 y otras también opcionales y nuevas como la Victory Venom 250. Pero ¿por qué digo que la Gixxer 250 es top? Porque es una moto que complementa tres objetivos. Rendimiento, precio y característica. Por eso el día de hoy te presento la comparación entre la Gixxer 250 modelo 2023 y la Pulsar N250 también en su modelo 2023. La Gixxer 250 es una moto tipo Naked lanzada en Colombia a principios de 2020. Conquista a sus propietarios con su excelente diseño, un diseño sencillo pero a la vez muy moderno. Y su sencillez, a pesar de ser una moto que genera una muy buena potencia, la moto es extremadamente sencilla como debería ser una moto Naked. Posee un motor SOHC de un solo árbol de levas en cabeza con cuatro válvulas, refrigerado por un sistema SOCS de Suzuki que es un sistema de enfriamiento por aceite. Es monocilíndrica con un cilindro de 249 centímetros cúbicos. La acompaña una caja de cambios de seis velocidades y esto es clave en la moto. La moto genera una muy buena potencia como lo había comentado anteriormente, de 26.1 caballos de fuerza a las 9.000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 22.2 Nm a las 7.500 revoluciones por minuto. No supera los casi 30 caballos de fuerza que genera la Duke 250 NG pero también estamos hablando de precios totalmente distintos. Incluso no encontré la moto en la página oficial de Auteco en este momento. Supongo yo que es porque se ha incrementado mucho este valor. En cuanto a la Dominar 250, esta genera 0.5 caballos de fuerza más pero no se compara con el peso. Pesa aproximadamente 25 kilogramos más. De igual forma hay que catalogar un poco más la Dominar 250 como una moto Sport Touring y no tanto como Ney. La Gixxer 250 está alimentado por un sistema de inyección electrónico de combustible. Cuenta con horquillas telescópicas convencionales en la parte delantera para la suspensión y en la parte trasera cuenta con un sistema de mono amortiguador. La llanta delantera cuenta con unas medidas de 110-70 rim 17 y en la parte trasera podemos encontrar unas llantas de medida 150-60 rim 17. La moto cuenta con doble freno de disco, uno por cada llanta. El freno de disco delantero cuenta con sistema ABS y el trasero de igual forma también cuenta con este sistema anti bloqueo. Quiere decir que cuenta con sistema ABS de doble canal. Estos componentes delan unas medidas al conjunto de la moto de 2010 milímetros de largo, 805 milímetros de ancho y una altura total de 1035 milímetros. El peso de la moto en seco es de 155 kilogramos y la distancia libre del suelo es de 165 milímetros. La moto cuenta con iluminación LED tanto en su farola principal como en la luz trasera y las direccionales son en bombillo halógeno convencional. Como estaba comentando cuenta con un tablero característico de la marca de esta línea Gixxer muy básico con información como velocidad, marcha en granada, testigo de combustible, revoluciones por minuto, testigo de neutro, luces altas, sistema ABS activo, falla en el motor y presión de aceite. El precio de la moto en estos momentos es de 14 millones 490 mil pesos colombianos, algo así como unos 2 mil 892 dólares. Es un buen precio teniendo en cuenta que la Yamaha FZ25 cuesta más y cuesta lo mismo que una Dominar 250. En aspectos positivos tenemos que la moto es excelente para curviar, muy buenas prestaciones, muy buena calidad de materiales y entre datos negativos tenemos que la posición para muchas personas es incómoda, lo mismo que el sillín y la iluminación LED pues le hace falta algo, le hace falta algo de intensidad. Entre problemas a veces visto en la moto es con su sistema de inyección electrónico de combustible que falla al encender la moto o muchas veces también se debe al encendido de la moto que generalmente falla. Es de las únicas cosas criticables hasta el momento del lado de la moto, si sabes de algo más lo puedes escribir acá abajo en la caja de comentario. En el otro lado del cuadrilátero tenemos la Pulsar N250 FI y ABS que llega a Nueva Colombia con buenas características. Comenzando con el motor que es un motor 4 tiempos con tecnología DTSI de Bayash, doble bujía y un torque máximo de 21.5 Nm con una potencia máxima de 24.17 caballos de fuerza. Ya de entrada la Gixxer 250 le estaría ganando por aproximadamente unos dos y pico de caballos de fuerza y un torque de 0.7 Nm. Para detener esta moto usa doble freno de disco de igual forma uno por cada llanta, el de adelante de 300 milímetros de diámetro con sistema ABS. Y en la parte trasera incorpora un freno de disco también de 230 milímetros de diámetro de igual forma con sistema ABS. También cuenta con sistema ABS de doble canal. Que en este caso pues sería también un empate. La moto está acompañada de una caja de cambios de 5 velocidades. Que sería la principal falla y la principal diferencia con la Gixxer 250 además de su diseño. Y esto también repercute en la velocidad máxima que podría alcanzar la moto. Para esta moto la N250 su velocidad máxima es de 137 kilómetros por hora. Mientras para la Gixxer 250 y gracias a sus 6 velocidades es de aproximadamente de 145 kilómetros por hora. No es una diferencia abismal pero gracias a su mayor potencia y mayor torque que la Suzuki Gixxer alcanza esta velocidad mucho más rápido. Entre otras características tenemos en la Pulsar N250 iluminación full LED tanto en su farola principal como en la luz trasera. Y su tablero. Que es un tablero algo curioso con un reloj análogo para las revoluciones por minuto. E información digital como velocidad, marcha en granada, odómetro, testigo de combustible y testigos de neutro, luces altas, luces direccionales, sistema ABS activo. Tiene un poco más de diseño que la Gixxer 250 y me parece agradable el tablero. La moto tiene un precio de entrada de 13 millones 990 mil pesos colombianos. Que está por debajo de todas las 250 y esto es lo que tiene UMA. UMA llega compitiendo duro con precio para un precio final de que se está hablando de una matrícula de IZOT acá en Colombia y en Bogotá perdón de aproximadamente unos 15 millones 100 mil pesos colombianos. Y ya para terminar la conclusión de que moto me parecería mejor pues obviamente la Gixxer 250 es una moto con 6 cambios. Una moto que hasta el momento no ha tenido problemas así grandes ni quejas ni boicot de todos sus compradores contra Suzuki. Además de eso el precio es muy razonable para lo que cuestan ahorita las motos. Por ejemplo un Apache 200 está en 13 millones de pesos. Para esa gracia pongo un millón y medio más y me compro pues una Gixxer 250. Es de las pocas motos que su precio no ha subido y pues eso habla muy bien de la marca y de mantener precios competitivos. En cuanto a la Pulsar N250 es una moto que ha generado muchísima controversia en todo el mundo. Ustedes saben que vaya así no lo queramos reconocer. Es una empresa líder en estos momentos. No le va a ganar de pronto en calidad ni en competitividad a las marcas tradicionales. Pero sí les está haciendo una pelea. Bueno estoy seguro también que esta moto se va a vender bastante. Y en lo personal a mí me gusta. Me gusta el estilo. Me parece una moto bonita, agradable. La embarra es que tenga 5 marchas. Y pues que tampoco podemos hablar porque no ha llegado al país. Ya estoy agendado para verla de primera mano en el momento que llegue a los concesionarios. Y ahí sí vamos a ver. Bueno parceritos me gustaría saber sus opiniones. Escríbanlo acá abajo en la caja de comentarios. ¿Les gustaría estas motos o no? ¿Cuál se compraría? Si no se compraría la Gixxer. Si no se compraría la KTM. Usted sabe que puede acá comentar lo que quiera. Yo los dejo. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que tengo redes sociales como arroba mauro.motor. Tengo Facebook. Tengo YouTube. Tengo Instagram. Y con el mayor de los gustos. Si tienen alguna pregunta o inquietud que quieran. Me pueden escribir al Instagram como arroba mauro.motor. Nos vemos en un próximo video. Adiós.